Hola soy Omar Berrio, marberrio.com Hoy les voy a mostrar como utilizar su computador con cualquier dispositivo Android a través de un escritorio remoto una aplicación muy funcional que se llama TeamViewer el TeamViewer lo pueden conseguir en la página que es bien fácil, es simplemente TeamViewer como, a ver aquí lo pueden ver TeamViewer.com ahí automáticamente me reconoció el idioma como español y lo que vamos a necesitar es instalar la aplicación tanto en el computador o en el PC o Mac o Linux que vayamos a manejar como en la tableta o teléfono también hay una aplicación en el Android Market entonces entramos aquí a TeamViewer y le damos clic a esto donde dice versión completa gratuita y nos va a descargar la aplicación que son solo 3.5 MB la aplicación completa permite tanto ser el anfitrión como ser el invitado es decir, tanto manejar este computador desde otro lugar como manejar otros computadores bueno, ya ahí descargó le vamos a dar a instalar en el PC y le damos las opciones por defecto continuar aquí lo estoy haciendo en un computador con Windows Vista esta aplicación es gratuita siempre y cuando se utilice de forma personal sin ningún uso comercial para compañías y digamos para un uso que le vayan a sacar provecho de él hay que obviamente pagar la licencia le damos en próximo como en esta parte y le decimos que la por defecto esta aplicación nos permite dar soporte por ejemplo cuando tenemos un amigo o un familiar que no puede manejar algún problema en su computadora que nosotros remotamente tengamos acceso al computador podamos manejarlo completamente y sin necesidad de darle tantas instrucciones hacerlo nosotros mismos ok ya ahí está instalado vamos a cerrar aquí y básicamente él una vez se instala nos va a decir que si quiere controlar otro computador o si queremos permitir el control remoto para permitir el control remoto nos da unos datos que es el ID de esta computadora y un password para ingresar separar un password lo podemos cambiar por otro si queremos ok entonces ya tenemos la parte del PC ahora vamos a la tableta vamos a ver vamos al Play Store y acá vamos a hacer lo mismo vamos a buscar la aplicación del del TeamViewer para Android aquí seguramente cuando le empecemos a escribir nos va a salir si lo ven ahí TeamViewer para control remoto ahí está cargando y ahí tenemos la aplicación es completamente gratis como les decía siempre y cuando se use de forma personal es gratuita la aplicación vamos a darle click a instalar y aceptamos los permisos que le vamos a dar a la aplicación la descarga incluso es más grande para Android que para el PC 4.12 MB bueno ahí la descargó y la está instalando y a ver si lo podemos acercar acá ok ya ahí terminó vamos a darle abrir y bueno aquí está una explicación de lo que se puede hacer fácilmente controlar remotamente una computadora con tu dispositivo de Android y nos va a decir este aviso básicamente lo que ya hicimos necesitamos tener el ID y la contraseña del computador que vamos a controlar y de esa forma vamos a poder ayudarle a nuestros amigos o familiares o a cualquier persona para controlar el PC de forma remota entonces ya aquí estamos en la en la en la parte del en la pantalla inicial del TeamViewer en Android y nos pregunta lo mismo el ID de TeamViewer y abajo nos va a preguntar la contraseña entonces vamos a tomar esta esta información que tenemos en la parte izquierda en el PC y la vamos a ingresar acá ok el ID 893 174 972 le damos listo y ahí nos solicita la contraseña que también la tenemos acá 7 8 4 3 como les decía esta contraseña se puede cambiar se puede poner una contraseña aleatoria o se puede definir una que queramos y además podemos abrir una cuenta en TeamViewer en la página y podemos grabar nuestras máquinas que estemos administrando remotamente de esa forma no tenemos que estar recordando tantos contraseñas ok entonces ya hizo la conexión dice nos está dando como una información de los gestos y digamos comandos que podemos utilizar para controlar el computador si pueden ver acá en el PC ha cambiado y ha quitado el fondo de pantalla y ha abierto esta pequeña ventanita acá que dice que está siendo en este momento controlado por el dispositivo Android y ya en este momento tenemos acceso desde nuestro Android al PC entonces vamos a darle aquí cerrar estos tips y ahí podemos ver el el PC y ya podemos controlarlo básicamente podemos hacer todo lo que casi todo lo que haríamos en en el PC es un poco raro al inicio utilizar el mouse pero ya uno se va acostumbrando ahí como pueden ver lo estoy controlando desde la tableta y para para que vean el control al que uno puede llegar vamos a ver aquí voy a mostrarles en la tableta más bien vamos a acostarla tener una vista más parecida a la del PC digamos en esta parte de Toshiba voy a instalar un programa vamos a irnos aquí a las descargas doble clic y como pueden ver todo lo que yo voy haciendo acá está sucediendo en la computadora esta es una conexión que se establece por internet o sea no no tendría no tiene nada que ver que ambos estén en la misma red en este momento bien podría estar al otro lado del mundo haciendo esto haciendo esto siempre y cuando esta android tenga internet y el computador el computador digamos anfitrión también lo tenga aquí voy a instalar el evernote ya tenía el archivo ahí descargado pero si quisiera puedo navegar a internet hacer todo con las aplicaciones que tengo en el en el pc por ejemplo ahí ven la la ventanita solicitando autorización para instalar una aplicación vamos a ver vamos a darle autorización acuerdo de licencia de evernote es un poco diferente el uso de la pantalla táctil a como lo usaríamos en android hay que hacer de cuenta es que es un mouse y no es la parte táctil de android entonces ahí le dije que instalara esta aplicación pero aplicaciones que se me ocurren solución de problemas por ejemplo instalación de software nuevo también podríamos controlar nuestras nuestras descargas torrents y todo de manera remota de tal manera que así estemos lejos podríamos tener control del computador ahí acabó la instalación y básicamente esto corre a la velocidad del del computador que tiene instalado el team viewer por ejemplo vamos a probarlo del u-torrent vamos a instalarlo y mostrarles que remotamente también podríamos activar descargas con el u-torrent podemos instalar o desinstalar programas cambiar configuraciones de programas todo de manera remota incluso aplicaciones más pesadas podríamos controlar por ejemplo la forma en que en que momento hacen las las definiciones de virus actualizaciones o scan de virus vamos a darle a esto todas las opciones por defecto instalar ok ahí sale ya victor u-torrent o mu-torrent y por ejemplo aquí tengo un torrent un archivo torrent que podría empezar a descargar es la liso del sistema operativo ubuntu como ya tengo instalado el u-torrent puedo iniciar la descarga remotamente me va a preguntar en donde quiero guardarlo a ver tuvo un problema el u-torrent arrancando bueno pero esto es bastante común en el windows vista vamos a ver y ahí tenemos el u-torrent corriendo está descargando como un archivo de muestra que trae voy a pausarlo y volver a intentar el torrent de ubuntu pero bueno la idea es la idea es que con este programa tenemos acceso a nuestro pc o a cualquier pc en donde instalemos el team viewer para controlarlo desde nuestro android hay aplicaciones que definitivamente no funcionan no funciona en la plataforma android sino sobre pc no se podríamos por ejemplo iniciar procesos de edición de video procesos demorados lo podríamos hacer remotamente esta descarga y ahí empezó a descargar y pues está descargando a la velocidad que descarga el computador con el windows vista listo espero que les haya gustado el video que les sea muy útil el team viewer y si tienen algún comentario o pregunta lo pueden dejar en la parte de comentarios y nos vemos en la próxima